Si quieres atemperar chocolate, primero llena un tazón grande con agua helada. Luego, coloca aproximadamente dos tercios del chocolate en un segundo tazón que esté seco. Calienta el tazón con chocolate sobre una olla con agua caliente que se haya calentado a fuego medio, pero que no hierva, hasta que el chocolate alcance una temperatura de 43 grados. Luego, coloca el tazón de chocolate derretido dentro del tazón con agua helada. Bátelo con lentitud. Pero de forma constante, hasta que se enfríe a 35 grados. Saca el tazón del agua helada, agrega el chocolate restante y bátelo hasta que esté suave. Saca el tazón con agua helada, agrega el chocolate restante. Saca el tazón con agua helada, agrega el chocolate restante. Saca el tazón con agua helada, agrega el chocolate restante.